Música Si un día quise cantar, era por verte feliz Por querer imaginar, que esta canción la escribí Solo por verte soñar, solo por verte reír Una canción especial, y que se parezca a ti Déjame darte calor, déjame amarte Te quiero amar, en un sistema solar Donde mi sol sea tu corazón, sé que no soy el mejor Pero prometo hacerte feliz Yo también sé que su dolor También me han hecho sufrir No olvides que es igual, es diferente Mira al otro lado de la gente En donde voy a estar siempre presente Música Porque sobre el abismo hice un puente Música Para ti, oh para ti Música Y cuando estoy frente al mar Quisiera que estés allí Y entre gaviotas volar, debajo de un cielo añil Todo te voy a entregar, porque te quiero escribir Música Una canción especial, y que se parezca a ti Música Déjame darte calor, déjame amarte Música Que quiero amar, en un sistema solar Música Donde mi sol sea tu corazón Música Sé que no soy el mejor Música Pero prometo hacerte feliz Música Yo también sé que su dolor También me han hecho sufrir Música No digas que es igual, es diferente Música Mira al otro lado de la gente Música Música Porque sobre el abismo hice un puente Música Para ti Música Para ti, oh para ti Música 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 Diga que es igual, es diferente Música Mira al otro lado de la gente Música Diga que es igual, es diferente Música Música Donde voy a estar siempre presente Música Diga que es igual, es diferente Música Música Porque sobre el abismo hice un puente Música Diga que es igual, es diferente Música Déjame amarte eternamente Música Música Diga que es igual, es diferente Música 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 Gracias.